Esos ojos relucientes que tú tienes, que parecen gotas de agua mañaneras Tus recuerdos llegan a fondo de mi alma, y mi alma los quiere aunque tú no quieras Yo feliz nunca en la vida lo había sido, hasta que con tus ojitos me encontré Y la dicha que tus ojos hoy me han dado, aunque pasé el tiempo nunca olvidaré Cuando escondes a las niñas de tus ojos, me parecen que mi vida anocheciera Ellos son la única luz que a mí me alumbra Y si un día me faltaran yo muriera, son muy lindas las mañanas abrileñas Pero junto a tus ojitos de ilusión, yo prefiero ir a mil veces a tus ojos, esos ojos que yo adoro con pasión Estos ojos relucientes que tú tienes, que parecen gotas de agua mañanera Tus recuerdos llegan a fondo de mi alma, y mi alma los quiere aunque tú no quieras Yo feliz nunca en la vida lo había sido, hasta que con tus ojitos me encontré Y la dicha que tus ojos hoy me han dado, aunque pase el tiempo nunca olvidaré Cuando escondes a las niñas de tus ojos, me parece que mi vida anocheciera Ellos son la única luz que a mí me alumbra, y si un día me faltaran yo muriera Son muy lindas las mañanas abrileñas, pero junto a tus ojitos de ilusión Yo prefiero ir a mil veces a tus ojos, esos ojos que yo adoro con pasión ¡Ánimo!